Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Nación de Confianza. 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 Ahora, el tipo de cambio, el peso frente al dólar, cómo se cotiza el peso a la compra de 18.30, a la venta en 19.10, 8.5 temperatura en los 4 grados centígrados, cómo está, buenas noches, qué gusto nos da recibirle en esta edición de TeleZócalo. Vamos a la información y es que Protección Civil con estas bajas temperaturas han nuevamente realizado recorridos para todas las personas que en estos momentos nos escuchan y que tienen una situación vulnerable. Aunque las temperaturas no rebasan el punto de congelación, la sensación térmica por las noches y madrugadas es bastante fría, por lo que elementos de personal de Protección Civil han retomado los recorridos por colonias y plazas públicas para detectar a personas vulnerables. Así lo informó el director de la dependencia, Francisco Contreras Obregón, quien indicó que de la misma manera, pero dentro de sus funciones habituales, participan la policía preventiva, elementos de enlace de migración y el cuerpo de inspectores. Estableció que durante la noche de este lunes hubo la necesidad de trasladar a una persona al albergue temporal ubicado dentro de la central de bomberos, por lo que muy seguramente dicha cifra aumentará en los próximos días. En este sentido, el funcionario invitó a la comunidad que detecte a personas o familias que no cuenten con lo necesario para hacer frente al descenso de las temperaturas, a que lo reporten para invitarlos y trasladarlos al albergue a resguardarse. Anoche tuvimos una persona y se efectuaron recorridos conjuntamente con la policía municipal o cada quien en su ámbito de operación rutinaria o actividad normal. La dirección de transporte, el grupo de enlace, el grupo multidisciplinario de inspectores también están haciendo recorridos y traemos un grupo de ahí de WhatsApp donde también nos coordinamos para que trasladen a una persona que quiera hacerlo aquí al refugio temporal que tenemos para ello, aquí en la estación central de bomberos. Bueno, pues el día de hoy y mañana vamos a continuar con ello y estamos muy pendientes de decirle a la gente que si conoce o ubica a alguna persona en situación vulnerable que no lo van a saber para poder trasladarlo nosotros aquí. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues ahí está la información para toda la gente o si usted conoce a una persona que se encuentra en situación vulnerable, tendrá usted que hablar a Protección Civil a 911, ¿por qué no? Y solicitar el apoyo de las autoridades con estas bajas temperaturas de 4 grados, la sensación es de 1 grado sobre 0. Sin embargo, ya escuchábamos el pronóstico, la temperatura descenderá. Por eso comenzamos esta noche con esta información que es de vital importancia para salvaguardar la integridad de personas que lamentablemente viven en condiciones precarias. Hoy en las negras estuvo el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, y él habló sobre lo que se realiza en el tema de seguridad y habló sobre todo de la inversión que se hará en Coahuila. Tras garantizar que al término de su administración el tema de la seguridad está garantizada, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que se revisará el marco jurídico para sentar las bases que permitan blindar con acciones legales y operativas a Coahuila. Señaló que de igual manera se hará un recuento de la infraestructura con la que se cuenta y de esa manera planear la inversión en la mejora de los cuarteles militares y de las policías del estado. Comentó que, al igual que lo ha hecho en todos estos años, se contempla la compra y entrega de patrullas, uniformes, armamento, y en radiocomunicación se tiene pendiente una última etapa donde se invertirán poco más de 100 millones de pesos. Adelantó también que se comprarán 800 cámaras de videovigilancia más para todo el estado, además de finalizar una última etapa que permitirá que las cinco regiones del estado estén finalmente entrelazadas a través del equipo de radiocomunicación. Primero estoy revisando nuestro marco jurídico que me permita blindar toda la entidad a través de distintas disposiciones legales y operativas. Al referirme de sentar las bases en nuestra entidad, es que precisamente Coahuila en todo su contexto cuente con un marco jurídico en apoyo a la seguridad, al blindaje de nuestro estado, pero sobre todo también el recuento de nuestra infraestructura y también la mejora en esta recta final de los cuarteles de nuestras policías. Hemos trabajado mucho con la infraestructura del ejército mexicano, pero creo que al final merece también que esa parte de inversión se dé en los cuarteles de la policía estatal a lo largo y ancho de Coahuila. Y sobre todo entrega de vehículos, entrega de armamento, estoy trabajando en ello y en las últimas inversiones que le hacen falta a la entidad, sobre todo en radiocomunicación, nos falta una pequeña etapa que vamos a invertir este año, son como 100 millones de pesos, y la adquisición de más vehículos, la adquisición también de armas que ya de alguna forma a unas ya incluso las pagamos y en unas las han entregado, estamos en espera que en estos meses se haga entrega y una adquisición nueva también. Es decir, vamos a dejar bien blindado el estado, vamos a dejar la inversión, no se va a detener este año en materia de, aunque es el último año, estoy garantizando que se va a dar la inversión, que va a haber adquisición de patrullas también este año y de uniformes. Es decir, vamos a tratar de que la seguridad vaya caminando bien al cambio del nuevo ejercicio de gobierno que es en el 30 de noviembre del 2026. Se enverra también el sistema de videovigilancia y ¿qué resultados ha dado esto? Vamos a comprar más cámaras, incluso en coordinación con algunos municipios, estoy hablando casi de 800 cámaras más que vamos a tener en el estado y bueno, repito, la inversión en radiocomunicación va a ser muy importante este año. Vamos a terminar de comunicarnos en la parte de las brechas y sobre todo que las cinco regiones estén entrelazadas con el sistema de radiocomunicación. Lo que habíamos logrado anteriormente era que cada región tuviera su sistema de radiocomunicación, pero no se podían comunicar de región a región. Hoy sí ya están comunicadas todas las regiones, pero nos faltan todavía algunas inversiones para estar al 100%. Las historias que arroja la migración, simplemente un calvario. Escuche usted esta información. Un niño de tan solo cuatro años de edad fue localizado en medio del frío en la madrugada de hoy sin nadie a su alrededor. El niño clamaba por su madre. Esta es la historia. Un niño de apenas cuatro años de edad fue rescatado por policía de Eagle Pass y de la patrulla Fronteriza cuando se hallaba en medio del intenso frío en la madrugada afuera de una casa de seguridad abandonada cerca de las oficinas centrales del distrito escolar al norte de esta comunidad. El jefe de la policía, Federico Garza, dijo que es un caso tan lamentable y triste porque el menor pedía a su mamá, a quien por cierto las autoridades han detectado, se encuentra junto al esposo en un área de Estados Unidos. Las instancias correspondientes, entre ellas Migración y el Servicio de Protección del Menor, ya están interviniendo, declaró la autoridad policial. Lo hallamos y lo hallamos en una casa vacante de donde hay evidencia de que inmigrantes han estado quedando ahí, estaba solo. Él pidía a su mamá, verdad, que estaba en el norte. Cuando hicimos la investigación nosotros nos dimos cuenta que alguien lo cruzó y lo cruzaron de la ciudad de donde vinía, hasta medio de la ciudad donde vivía él en México. Entonces nosotros le hablamos a Border Patrol, Child Protection Service, a todo lo que pudiéramos pensar. Y entonces pudimos nosotros, al fin, Border Patrol lo levantó y ahorita pues ellos lo tienen en su pasto. ¿Es una niña o niña? Era un niño, de cuatro años. ¿De qué era? Cuatro años. ¿Estaba solito en la calle? Estaba solito, verdad, y eso es una precaución para mí, verdad, por favor. Nosotros vamos a investigar más adelante todavía, a ver quién fue ese inmigrante que lo cruzó y lo dejó abandonado. ¿De qué parte de México le dijo? Ah, sí, el pueblo no lo conozco yo, pero si me da un poquito de tiempo les doy la información. ¿El niño estaba llorando? Fíjese que estaba muy nervioso, muy nervioso, claro que sí, ¿verdad? Pues imagina usted de cuatro años y nomás lo abandonaron en la casa de uno más vacante, él esperando a su mamá que viniera del norte. ¿Y ya está ahorita en un lugar seguro? Sí, en un lugar seguro. Para Super Channel 12, Elea Zaribarra. Bueno, la situación llamó la atención de Protección Consular, quien intervendría para trasladar a este pequeñito a su lugar de origen. La Oficina Consular Mexicana de la Sede Diplomática en Igolpaz llevaría a cabo la repatriación del menor originario de Luvianos, Estado de México, siempre y cuando la patrulla fronteriza solicite su intervención. Así lo dijo el cónsul Juan José Martínez de la Rosa, a quien se le notificó sobre el hallazgo por la madrugada y el que por supuesto amérito una investigación durante las horas siguientes. Aparecer en una casa de seguridad cercana al centro de la ciudad, que se encontraba solo. Ya la última información con que contamos es que fue entregado a patrulla fronteriza, quienes están procesando el caso y al parecer ya fueron localizados los papás que están en Estados Unidos y ya están en contacto con ellos para determinar la situación del menor y adoptar la decisión más conveniente de acuerdo con la autoridad y de acuerdo con la seguridad del menor. ¿En caso de que le pidan la intervención podría darse la deportación, la repatriación de niños? Sí, sí. Sí, esa es una de las posibilidades que pidan la intervención del Cónsulo de México para la repatriación a su lugar de origen a través del DIT en Piedra Negra. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Ocho ya con 16 minutos, vamos a hacer una pausa comercial. Nosotros ya volvemos. Oye, carna, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica, te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. Conservar la paz con la que vivimos es lo más importante para la calidad de vida de nuestras familias. Por eso, trabajando en equipo entre la sociedad y el gobierno, vamos a fortalecer nuestro modelo de seguridad con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Quiero ser candidato a gobernador porque tengo la experiencia y nuevas ideas para mantener blindado a nuestro Estado. Por el presente y futuro de Coahuila, vamos con todo. Unidos podemos más. Manolo Jiménez, precandidato a gobernador. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI. Soy Armando Guadiana, Coahuila de mi tierra. Aquí nací, estudié, formé mi familia, trabajé por la gente, por eso conozco sus problemas. Fui diputado local, senador de la República y quiero ser candidato a gobernador. Acabemos con la corrupción para que se establezca el cambio verdadero porque no hay mal que dure 100 años. Ni coahuileces se los aguante. Armando Guadiana, precandidato único a gobernador. Morena, la esperanza de Coahuila. Ganas porque pagas 2023. En enero, llévate el 15% de descuento y un seguro de vivienda contra desastres por 100,000 pesos. Te esperamos en las cajas de Tesorería, Soriana, Recaudación y en la caja de Simas Año 2000. O paga en línea en www.contupago.gov.mx. Soy Manolo Jiménez, orgullosamente coahuilense. He sido alcalde y secretario, lo cual me dio la experiencia de gobernar. En los 15 años que llevamos trabajando cerca de nuestra gente, reafirmé que los coahuilenses somos echados para adelante y siempre queremos lo mejor, vivir con seguridad, salud, educación, empleo y los mejores programas sociales. Te pido tu confianza para ser candidato a gobernador y consolidar nuestro estado como el mejor para vivir en México. Por el presente y futuro de Coahuila, vamos con todo. Unidos podemos más. Manolo Jiménez, precandidato a gobernador. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Fueron arrestados cuatro hombres por haber participado en el incidente en el Hotel Torreón, en donde hirieron a un hondureño. Agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a Carlos Humberto N. y a tres hondureños y más por existir un mandamiento judicial por el motivo de tentativa punible de homicidio en agravio del también hondureño Bairín Samir Alvarado, de 33 años, a quien atacaron el pasado sábado en el Hotel Torreón. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, da a conocer la información. Se ha completado una investigación integral, completa, y se ha conseguido mandamiento de captura para cuatro personas, una de ellas en su carácter de autor material y tres cómplices. Estas personas han sido internadas en el Centro de Reinserción Social y estamos a la espera de la audiencia constitucional. ¿El estado de salud de la persona nacional? Seguimos todavía al pendiente de su estado. Nos dieron un pronóstico de que en tres días ahí van a evaluar la condición. Todavía únicamente tenemos una declaración inicial y esperemos evidentemente que los médicos sean los que nos ayuden para continuar con la investigación. ¿Por qué elito fue el mandamiento? Una tentativa de homicidio calificado. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Obviamente ya hubo un pronunciamiento de la autoridad municipal y los encargados de hoteles de migrantes tendrán que reforzar las medidas de seguridad. Ante los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en el Hotel Torreón, la presidencia municipal convocó a una reunión al encargado de esa negociación y al responsable del Hotel Santa Rosa, quienes se comprometieron a reforzar sus medidas de seguridad y protocolos al momento de recibir huéspedes. Lo anterior fue a conocer por el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón, y agregó que de hecho recientemente se había convocado por parte de la alcaldesa Norma Treviño a una reunión con hoteleros en donde se presentó un modelo de prevención para este tipo de establecimientos. Indicó que tras la reunión de este martes, los dueños de los mencionados hoteles, utilizados sobre todo por migrantes, tendrán que llevar un control de quiénes reciben, por qué lo reciben, cómo se podrán identificar y otros compromisos adquiridos relacionados con su identificación. El licenciado Castillón Martínez declaró que inclusive los encargados de estos hoteles se comprometieron a revisar las pertenencias o maletas de los clientes, así como dar a conocer a autoridad cuando alguno de ellos ya tengan varias semanas hospedados en las instalaciones. Como una forma de reforzar estas tareas, de tener una comunicación y un contacto más con ellos, recordarán que recientemente nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, convocó a hoteleros de la ciudad a una reunión ahí en la Plaza de las Culturas, donde precisamente presentábamos, entre otras cosas, un modelo de seguridad o de prevención que queríamos implementar dentro de este tipo de establecimientos. Ya lo hicimos, ya empezamos a dar este trabajo, lo tuvimos que acelerar a raíz precisamente del suceso que aconteció el pasado sábado en uno de estos hoteles, del Hotel Torreón particularmente, y bueno, la disposición por parte de sus propietarios, de sus administradores, para que la autoridad municipal esté al pendiente en esa vigilancia, coordinando esfuerzos. Van a modificar algunas prácticas que tienen, van a implementar unas nuevas prácticas que llevan como propósito mantener precisamente la seguridad al interior del establecimiento. ¿A quiénes reciben? ¿Por qué los reciben? ¿Qué requisitos? ¿Cómo los vamos a identificar? Los operativos de revisión que vamos a estar llevando a cabo, tanto ellos mismos en lo particular como nosotros. Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Increíble, pero cierto. El hombre que pateó a una perrita está a nada de alcanzar su libertad. Carlos N. detenido por agredir un perro el pasado 24 de enero en la colonia Lázaro Cárdenas pudiera obtener su libertad. Sin embargo, ningún abogado ha solicitado la misma ante el juez penal. El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que el delito que se le imputa tiene ese beneficio. Es que se encuentra vinculado en el plazo de investigación complementaria, y ahí pues una de las, en este caso sería la defensa a quien le correspondería proponerlo, a sabiendas de que la salida alterna pues es una medida alternativa de solución de controversias, la cual no se encuentra excluida de los supuestos legales. No es delito grave. Bueno, ya no, los delitos dejaron de ser graves a partir de la reforma, ahora los delitos se clasifican según su, si sea o no de, 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 de prisión ofreciosa, y no lo tenemos contemplado como tal situación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Huila, dos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad resultaron lesionados durante un accidente contra el ferrocarril cuando circulaban por la carretera que dirige del mineral La Florida a Minas del Barroterán. También fue poco antes de las 11 de la mañana de hoy cuando se registró el accidente ferroviario contra la Unidad de Mantenimiento de Comisión Federal donde iban a bordo los ahora lesionados, Efraín Flores López y Enrique Herrera Telles, quienes fueron trasladados por sus propios compañeros al Seguro Social. Presumiblemente las causas del accidente fueron por falla en los frenos de la Unidad de Comisión, lo que provocó que no pudieran hacer el alto correspondiente en el cruce de las vías y sobrevino el impacto contra el tren. La Unidad de Comisión resultó en pérdida total mientras la máquina, 46-29, tras la diligencia, así como lo ve usted, siguió su camino. Afortunadamente los lesionados están fuera de peligro. El día de hoy estuvo el gobernador del Estado en Piedras Negras, fue a la Politécnica y esto fue lo que pasó. La mano de obra de Coahuila es una de las fortalezas que tiene el Estado al momento de atraer nuevas empresas gracias al nivel de las escuelas y universidades que tiene la entidad, aseguró el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Al encabezar la entrega de diversas obras en la Universidad Politécnica de Piedras Negras, destacó que, en ese sentido, la Secretaría de Educación realizó un profundo estudio, región por región, para definir cuáles serán las carreras del futuro. Asimismo, en los próximos días se habrá de firmar el Pacto Laboral, donde los sectores patronales y sindicales de Coahuila renovan su compromiso de garantizar la estabilidad que ha caracterizado al Estado los últimos 30 años. Mi reconocimiento a nuestro gobernador por priorizar en su agenda el tema educativo, al destinar recursos en el equipamiento y el mejoramiento de la infraestructura de los planteles de todos los niveles. La Administración Municipal, que me honra en presidir, comparte esta misma visión de trabajo. El año pasado, destinamos una cifra histórica para becar a 5 mil alumnos, de todos los niveles, y a través del programa Entra en la Educación, Eso a Peso, apoyamos a 39 escuelas, principalmente con aires acondicionados y pintura. Y este año, seguiremos apoyando a más instituciones bajo este modelo de coparticipación. Por su parte, la Presidenta Municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, agradeció al Ejecutivo Estatal el respaldo en todos los rubros, en este caso el educativo, ejemplo que sigue la Administración Municipal. Es por ello que, añadió, durante el año pasado se otorgaron becas a más de 5 mil estudiantes de todos los niveles educativos, además del programa Entra en la Educación, en el que se apoyó a 39 escuelas. Tuvimos un evento muy importante. Región por región participaron empresas, empresarios y el sector educativo para ir escogiendo las carreras del futuro, donde Coahuila debe estar y se declara listo para poder enfrentar los retos que vienen y sobre todo, región por región, se establecieron las carreras que necesita nuestra entidad para las empresas globales que van a llegar muy pronto y que, de alguna forma, ya andan ellos explorando las cinco regiones del Estado. Y en unos días más firmaremos el Pacto Laboral. ¿Qué significa eso? Que Coahuila tiene un equilibrio entre empresarios que son realmente responsables y entre trabajadores que son leales y con un equilibrio que nos permite tener una fuerza laboral competitiva, pero además leal a su trabajo. Las obras entregadas son una nueva fachada con letras monumentales y una caseta de vigilancia, una cancha de básquetbol, una de fútbol 7 con pasto sintético y gradas, entre otras más, informó Julio Iván Long Hernández. El director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Educativa detalló que la inversión representó 20.9 millones de pesos y forma parte de los muchos proyectos que en la materia se tienen para el 2023. La conclusión de los trabajos de estas obras dejan en claro que los compromisos generados por usted siempre se cumplen con la prioridad de siempre de fortalecer la educación y también la infraestructura educativa en nuestro estado. En el CIFED, por nuestra parte, refrendamos el compromiso adquirido al ser parte de las metas y de los objetivos planteados por el gobierno de Coahuila en este año 2023, para poder seguir mejorando las escuelas, tener espacios dignos, modernos y también de primer nivel, como aquí los tienen ustedes en su universidad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8 ya con 30, hemos llegado a la media del noticiero, hacemos una pausa, no se vaya. Ya regresamos. Ay no, comadre, ya no entiendo nada, cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal, todo está carísimo, además ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria, la inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. En Cimas, a diario trabajamos para ti. En Cimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. En Cimas estamos para servirte. ¡Cimas! Conservar la paz con la que vivimos es lo más importante para la calidad de vida de nuestras familias. Por eso, trabajando en equipo entre la sociedad y el gobierno, vamos a fortalecer nuestro modelo de seguridad. Con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Quiero ser candidato a gobernador porque tengo la experiencia y nuevas ideas para mantener blindado a nuestro Estado. Por el presente y futuro de Coahuila, vamos con todo. Unidos podemos más. Manolo Jiménez, precandidato a gobernador. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Soy Armando Guadiana. En Coahuila no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Es momento de cambiar la historia y unir esfuerzos para trabajar con ya sabes quién. Poner fin a la corrupción y sumarnos a la transformación. Con unidad y trabajo, haremos realidad el cambio verdadero en nuestro estado. Armando Guadiana, precandidato único a gobernador. Morena, la esperanza de Coahuila. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. Cinco minutos para que sean ya las nueve. Nos vamos a las calles de la ciudad. Modesto Méndez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, don Héctor? Muy buenas noches y muy buenas noches tengan todas y todos ustedes que nos dan intercursos a través de nuestra aviación nocturna. Dice que en un momento no se conocaba lo que corresponde a la colonia tecnológico calle B, a la altura de los números 300 en donde vecinos se quejan de una obra en construcción donde de plano este hombre sí dejó el material regado de la banqueta y parte de la calle. Sí podemos ver aquí como pues el vecino que pues estaba tallando, derivado que fácil son de altura unos 3 metros corresponde de caliche de relleno y pues más de 100 varillas regadas en lo que corresponde a la calle. No solamente eso, sino que para ponerle una cerecita al pastel tenemos lo que corresponde en la banqueta un baño portátil. De los fétidos olores están quejando los vecinos de aquí de la calle Liste, lo que corresponde alrededor de los números 300 en la colonia tecnológico. La información que tenemos generada hasta el momento para complementar este reporte de esta noche me encuentro lo que corresponde en la calle Lázaro, perdón, sí, Lázaro Benavides, en donde junto con Mendoza de Ruedo, en donde pues podemos ver, hemos sido testigos de este señalamiento, don Héctor. Sí, Lázaro Benavides, en donde está este señalamiento, don Héctor Benavides, en donde está este pozo abierto, creemos que es de, parece de los cables de pélvica, pero pues hemos estado dándonos cuenta que pues no es suficiente ese señalamiento vial, aquí lo que corresponde Lázaro Benavides en Contrestina, de conocidos centros comerciales de aquí, de nuestra bella ciudad, de las negras cualquiera. Es la información que tenemos que dar hasta este momento, pues es peligroso, aquí el cruce, hay otros barrios utilizando este hoyo en el medio de la calle. Gracias Modesto, que tengas buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, 24 y serán ya las 9. El gobernador y la presidenta municipal dieron el banderazo de arranque a la obra del corredor turístico denominado Calle 11. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme y la alcaldesa Norma Treviño, dieron este martes el banderazo de arranque a los trabajos de construcción de la primera etapa del corredor turístico denominado Calle 11, obra en la que se invertirán 25 millones de pesos. Treviño Galindo comentó que desde el inicio de su administración, se buscó dar vida al centro histórico de la ciudad con una serie de eventos, de ahí que se decidiera trazar su crecimiento y desarrollo a través de este gran proyecto, cuya construcción tendrá una duración de nueve meses. Indicó que en este complejo, que debe su nombre a que en el primer cuadro de la ciudad existen 10 vialidades, siendo esta la 11, se albergará establecimientos del giro comercial y gastronómico que detonarán económicamente ese punto. Desde el inicio de esta administración municipal, hemos procurado darle vida al centro histórico con eventos artísticos y culturales, confirmando con estas actividades que los nigropetenses y a los turistas les gusta venir a este sector de la ciudad. Es por ello que trazamos su crecimiento para detonarlo como un importante atractivo en el norte del estado de Coahuila, con un gran corredor turístico, comercial y gastronómico, para que las familias locales y foráneas tengan una experiencia integral. Con una inversión de 25 millones de pesos del gobierno del estado y del municipio, en tres etapas, la calle 11 será una obra que vinculará a los atractivos de la gran plaza con el mercado Zaragoza, ícono de piedras negras, lo que además generará y fortalecerá el empleo. Y a este corredor, a este corredor turístico, lo bautizaremos con el nombre de calle 11, porque en el primer cuadro de la ciudad están trazadas 10 vialidades de sur a norte, Anáhuac, Victoria, Galeano, Cuauhtémoc y Cotenca, Padre de las Casas, Morelos, Zaragoza, Hidalgo, Yocarbo y esta es la 11. Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, señaló que en su etapa como alcalde de Torreón, fue muy criticado por apostarle a obras que impulsarían el turismo, a base de remodelar espacios considerados como tradicionales, como el mercado Morelos. En este sentido, felicitó a la alcaldesa Norma Treviño por tener el aval de su cabildo y la población para este tipo de proyectos, que sin duda impulsan el corazón de una ciudad, como lo es el centro histórico. Yo les diría, no les tengan miedo al cambio de una remodelación del centro histórico. Eso es lo fundamental, que todo mundo pueda estar de acuerdo en esa transformación que sufre parte del corazón de una ciudad. Me tocó a mí reconstruir el Paseo Morelos. Un día llegué con la Cámara de Comercio y les digo, oye, quiero hacer peatonal la calle Morelos. Y me dicen, no, ¿por qué no? No, peatonal no. Dame una razón. Le digo, bueno, ¿semi peatonal? No, tampoco. Tampoco, ¿no? Bueno, voy a hacer banquetas y voy a poner el concreto estampado. No, tampoco. Le dije, a ver, pónganse de acuerdo porque yo el lunes entro y la voy a hacer semirpeatonal. Y, pues, no, me bajaban de autoritario y de no sé qué tantas cosas. Y el lunes entré, ¿no? Y entonces ya me dijeron, a ver, vamos a sentarnos para ver el proyecto. Se los quise enseñar y no quisieron. Ahora ya empieza, esta semana lo vemos. Bueno, ahorita el Paseo Morelos es totalmente reconstruido. Hoy es parte ya de la vida del centro histórico de Torreón. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 41 minutos. Coahuila registra los mejores indicadores de los últimos 20 años. Coahuila se ha convertido ya en el tercer estado más competitivo del país gracias al trabajo que se ha venido realizando en los últimos años. A pesar de la pandemia y todos los obstáculos que representó, afirmó el gobernador del estado. Miguel Ángel Riquelme Solís estableció que incluso es un hecho que al término de su administración, el estado habrá de registrar los mejores indicadores de los últimos 20 años. Algo que sin duda resulta sumamente satisfactorio. Aseveró que además, tanto el presente año como el 2024 serán determinantes para consolidar el desarrollo de la entidad, fortaleciendo los clústeres particulares que caracterizan a cada región con nuevas inversiones. El mandatario estatal destacó que también para este año se empezarán a ensamblar automóviles eléctricos en Coahuila. Otro punto importante, dado que la industria automotriz se perfila hacia ese rumbo. Con mucha satisfacción les digo que al terminar mi gobierno, Coahuila va a tener los mejores indicadores de los últimos 20 años. Y en ese sentido, se coloca como una de las entidades con mayor competitividad. Llegamos ya hasta el tercer lugar. Coahuila es el tercer estado más competitivo del país. Entonces, creo que todo esto que hemos logrado, a pesar de la pandemia, después de los tiempos tan difíciles, tan duros que se vivieron, pues hoy Coahuila de nueva cuenta tiene amplias oportunidades para poder seguir desarrollando cada uno de los clústeres que han sido emblemáticos en nuestra entidad, pero ahora, claro, también ubicándose en cada región de nuestro estado. El año pasado, ya se me hacía eterno porque decía, en el 2023, Coahuila empezará a armar autos eléctricos. Y hoy ya estamos en el 23. Es decir, este año, Coahuila empieza a armar autos eléctricos. Ya están haciendo las primeras pruebas, 23 y 24. Son años cruciales para nuestra entidad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. El gobierno del estado se mantendrá atento a las negociaciones que privan AMSA. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo estar enterado que han iniciado las negociaciones para buscar solucionar el conflicto de la empresa Artos Hornos de México a través de la compra de acciones. Indicó que lo que ha hecho desde que se dio a conocer el problema es tratar de estar cerca del trabajador y calmar los ánimos en relación a la incertidumbre que ha provocado el tema de AMSA en la región centro. El mandatario estatal estableció que otra de las acciones de su gobierno es tratar de diversificar la oferta laboral y con ello estar listo en caso de que las negociaciones no den los resultados que se esperan. Riquelme Solís dijo que es muy seguro que en las próximas horas se tengan noticias favorables para los trabajadores y de no ser así, están listos como gobierno para implementar acciones emergentes. Lo que sabemos es que ya están ahí abiertas las negociaciones, vamos a esperar, o sea, realmente lo único que he tratado es de estar cerca de los trabajadores, de un poquito calmar los ánimos en relación a lo que pueda pasar o la incertidumbre que puede generar el tema de AMSA en la región centro. Sin embargo, sabemos que las cosas van caminando, vamos a esperar en las próximas horas. Hemos estado tratando nosotros también de abrir o de diversificar un poquito la parte laboral ahí en la región, tratando de apoyar en caso de cualquier cosa, pero la verdad es que creemos que va por buen camino y esperemos que en las próximas horas se den noticias del tema de AMSA. ¿Es necesario actuar por la emergencia laboral aquí? ¿Es necesario actuar por la emergencia? Desde un principio y una capitalización, entonces vamos a esperar en las próximas horas. Yo espero que así sea, por el bien de la región centro, pero sí estamos muy atentos y estamos listos para cualquier cosa en relación al diálogo con trabajadores y en poder tener opciones distintas y variadas para quienes trabajan en AMSA. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Exactamente 15 minutos para que sean ya las 9, vamos a hacer una pausa, ya es la última, regresamos. El pulso de tus emociones se eleva cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse para cumplir tus metas. Este inicio de año viaja, disfruta y prueba cosas nuevas. Eleva tu pulso con Fiat Pulse, el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo desde 354 mil pesos. Fiat, sé único. Ganas porque pagas 2023, pagando tu ferial. En enero, llévate el 15% de descuento y un seguro de vivienda contra desastres por 100 mil pesos. Te esperamos en las cajas de Tesorería, Soriana, Recaudación y en la caja de Cimas Año 2000. O paga en línea en www.contupaco.gov.mx Ganas porque pagas tu ferial 2023. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Al pagar tus derechos de control vehicular 2023, participas para ganar grandes sorpresas. Una casa nueva en Saltillo, una en Torreón, uno de 15 autos último modelo o uno de 40 premios de 50 mil pesos en efectivo. Infórmate al 070 en las redes sociales de la Administración Fiscal o en pagafacil.gov.mx Con contribuyentes cumplidos, fuerte, Coahuila es. Nuo Derm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuo Derm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González Asociados. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. La Policía Municipal de Piedras Negras Están ya las nueve de la noche. Coahuila se declara listo para las preinscripciones. Esperan 136 mil registros. Al iniciar este miércoles las preinscripciones para el nivel secundaria, el Secretario de Educación invitó a los padres de familia a realizar dicho proceso con tiempo, aunque garantizó que hay espacio para los 136 mil registros que se esperan en todos los niveles. Francisco Saracho Navarro indicó que el examen para ingresos secundarias será el 15 de febrero próximo, mismo que también será para participar en la Olimpiada del Conocimiento, y los padres tienen hasta cinco planteles de opción para escoger. Los factores que definirán en qué escuela queda el estudiante, añadió el funcionario estatal, son, además del examen, el que ya tenga un hermano en la institución, que la escuela elegida esté o no cerca de su domicilio o trabajo, principalmente. Dijo que el 13 de febrero se abrirán los registros para nivel primaria, mientras que para preescolar será la última semana de ese mismo mes, donde todas las oficinas de servicios educativos estarán apoyando a los padres en ese proceso. Bueno, mira, ya estamos listos. El día de mañana se abre ya la plataforma para iniciar la preinscripción, que es un proceso muy importante para nosotros, porque nos ayuda a planear cuántos grupos vamos a tener nuevos, cuántos niños, los libros de texto gratuito, los útiles escolares, y bueno, pues es un acto de planeación. El día de mañana arrancamos con la preinscripción para los jóvenes que van a primero de secundaria, por lo cual le hacemos un llamado a los padres de familia que lo hagan, que la plataforma va a estar abierta, que es muy amigable, y que también tendrán el apoyo, la asesoría de servicios regionales y también de los centros escolares. Posteriormente ya el próximo 13 de febrero se abrirá la plataforma para los que van a primero de primaria, y posteriormente ya la última semana de febrero estará abierta para los que van a preescolar. El 15 de febrero será aplicado el examen a los alumnos de sexto de primaria, que también aparte de participar en la Olimpíada del Conocimiento será un criterio importante para tener un lugar en la escuela o en el centro escolar que el padre de familia así lo determine. Los criterios serán los mismos, que tenga un hermano en el centro escolar, que viva cerca de su domicilio o en su efecto del centro laboral, y además el criterio en secundaria será el resultado del examen que se le aplicará el 15 de febrero. Se les da, la plataforma les da hasta cinco opciones donde el padre de familia puede escoger en orden en el cual él desee. Lo que yo les puedo garantizar es que todas las niñas y los niños de Coahuila tienen un lugar seguro en nuestros centros escolares. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Los jóvenes que van a inscribirse a primero de secundaria deben inscribirse a partir de mañana. Ante el periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2023-2024, que inicia este 1 de febrero con nivel de secundaria, la Dirección de Servicios Educativos ofrecerá un centro de cómputo en el cual los padres de familia pueden recibir apoyo para matricular a sus hijos y a conocer el de Lorena Estrada. La titular de la dependencia declaró que en el caso concreto de secundaria, los padres de familia podrán seleccionar cinco opciones de escuelas, iniciando con aquella donde el alumno a inscribir tenga hermanos, que esté cerca de su casa o del trabajo de sus padres. La maestra Estrada Villarreal dijo que adicionalmente los jóvenes que ingresarán a primero de primaria tienen que presentar el examen de ubicación el 15 de febrero, que será otro criterio que determine en qué plantel será inscrito. En relación a menores migrantes, la maestra Estrada Villarreal aseguró que la instrucción es en el sentido de también aceptarlos siempre y cuando sus padres acrediten su legal ingreso a México. Recordar que tenemos un examen el día 15 de febrero que es para ubicación de los alumnos y ahora en esta nueva preinscripción tendrán la oportunidad de elegir cinco escuelas. ¿Se contará con un centro de cómputo en las direcciones? En la dirección de oficinas regionales se cuenta con un sistema de cómputo que les permita apoyar a los padres de familia en esta inscripción. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar el plantel? Si tienen hermanitos dentro de la escuela, la cercanía de su hogar o la cercanía del domicilio de trabajo del papá responsable, del tutor responsable, y en el caso de secundaria, la calificación del examen. ¿La indicación es que nadie se quede sin ser inscrito? Nadie se va a quedar sin ser inscrito, hay oportunidad de inscribir para todos y estamos en la oportunidad de crecer. ¿También va a haber oportunidad para migrantes, niños y migrantes? Sí, siempre y cuando tengan su estancia regularizada dentro de nuestro país se les da todas las facilidades. ¿En el caso de ellos se les requisita que tengan alguna primaria o un nivel? En algunos hemos hecho ubicación, que eso también se hace en oficinas regionales. Cuando ellos traen ya ciertos grados cursados de su país, bueno, se hace una rivalización, se les aplica un examen de ubicación y se les ubica en el grado que les corresponde de acuerdo a la edad y a su preparación. La madre de Guadalupe Bastida señaló que el lunes de la próxima semana finalmente abrirá Casa Omnia Mundo Nuevo en un inmueble ubicado sobre la calle Galeana número 1604 del mencionado sector y con capacidad para recibir hasta 40 niños. Indicó que la apertura de estas instalaciones representa la recuperación de la Casa Omnia número 1 puesto que ya anteriormente se contaba con un local en el mismo sector el cual desafortunadamente se tuvo que entregar pero ahora se reabre en la misma calle Galeana a un costado de la Capilla San José. Mencionó que a partir de esta semana ya se está inscribiendo a los niños que deseen recibir apoyo de sus actividades académicas además de otorgarles formación espiritual, comida, merienda y cena. La madre Lupita dijo que Casa Omnia Mundo Nuevo tiene capacidad para recibir cómodamente hasta 40 niños por lo que exhortó a los padres de familia interesados en inscribir a sus hijos a través de su página de Facebook o enviándole un mensaje a su celular. Bendito sea Dios, se abrieron todas las puertas y si Dios quiere el próximo lunes 6 de febrero iniciamos en esa casa ya estamos en espera de que los niños que necesitan ese servicio se acerquen para inscribirlos para tener sus datos ya completos y renovados y ya poder iniciar el próximo lunes con tiempo completo. ¿Cuántos niños se podrá recibir, madre? Esa casa está destinada para 40 niños aproximadamente para que estén bien. En algún momento en esa casa fue donde inicié y en esos momentos, en esos inicios, hace 10 años pude recibir ahí a 60 niños pero ya estaban muy apretaditos. Calculo que con 40 niños ya estaríamos perfectamente bien son tres salones pero yo creo que con dos salones de 20 niños cada uno estaríamos perfectos. Buenas imágenes de edición de Víctor Paralelo para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Muy buenas noches Tres minutos nos restan ya para hacer las nueve de la noche y terminar con su programa de Telezócalo Nocturno Permítame informarle nuevamente sobre el pronóstico del tiempo la temperatura en este momento se encuentra en los 4 grados Celsius y recuerde que continúa descendiendo en este transcurso de la noche de madrugada, perdón desciende a los 3 grados Celsius continuamos con 70% de probabilidades de lluvia Mi nombre es Santi y fue un placer acompañarte en esta noche que continúes disfrutando de este gracioso martes Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Vamos a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública esta noche de martes que es por cierto el último del mes de enero le decimos adiós enero con estos números Premio mayor en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 58,415 58,415 con 21 millones de pesos muy buenos el segundo premio 9,685 fíjate los dos con terminación en 5 el primero y el segundo premio 2,550,000 pesos para el billete con el número 9,685 nos vamos gracias por su atención se quedan en Tele Saltillo Anto Amaro y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz le deseamos a usted buenas noches Pásenla bien Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Emberta Cielo Piedras Negras Si no es de gasco me da asco defravaý Sa sharks